Nos encontramos en la Bodega del Cantinero, ya es mediodía y es la hora ya que apetece tomar una cervecita, un finito o bueno, un refresquito, que también el agua viene muy bien con estas calores. Y claro, nos atiende siempre, pues estamos en su casa, la casa de Alberto. Hoy este es un lugar también no solamente gastronómico, sino también de artista. Y es que todo es un arte, la cocina y los artistas que aquí vienen, clientes también ha sido. Y su esposa, que ha celebrado su cumpleaños hace muy poquito y bueno, pues que le deseamos que cumpla muchísimos más y que sea tan encantadora como hasta ahora. Alberto, bueno, qué sitio más bonito te has montado, ya te lo dije la primera vez que estuve y te lo vuelvo a decir, porque cada vez la gente, cada vez vienen de Madrid, vienen de Bilbao y nos dicen, pero Elena, qué sitio más bonito. Y es que tienes clientela de todos los sitios, de todos los lugares. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, muchas gracias por tus palabras. Pues sí, la verdad que estamos muy contentos. Ahora estamos a tope, en temporada de verano y nos están visitando cada día más artistas, la verdad. Tenemos la suerte. Bueno, ya tu personal también, ¿hay algún color de artista? Pues está Rubén, que nos hace los temas más graciosos, más divertidos y siempre habla de la verdad de las cosas, porque si mencionas tu gastronomía, pues son los platos que tú tienes aquí. No es que se lo invente, sino que se ha inspirado en los mismos platos que ha visto desfilar por aquí a los clientes, ¿no? La verdad que Rubén tiene un corazón tan grande que transmite amor, transmite corazón espectacular este hombre, espectacular. Fíjate que no solamente por la noche, ¿no? Tenemos aquí espectáculos, sino que tienes también durante el día, pues tus propios clientes que son asiduos y que tiene muchos artistas aquí, ¿no? Como el que estamos hoy saludando, que nos lo has presentado tú. Sí, la verdad que tengo la suerte de contar con muchos artistas en la barra, en la cocina y eso transmite a otros artistas a que nos visiten y a que ellos mismos espontáneamente, junto con nosotros, cantemos a nuestros clientes todos los días. Y tenemos aquí la suerte ahora de tener a Pedro, que es un cliente habitual de aquí, de muy conocido de San Pedro, que tres o cuatro veces al día viene aquí a tomar, a cenar, a con sus amigos y nos canta también. Estamos muy contentos de ello. Y además es compositor que ha compuesto, me estaba comentando en la terraza, que ha compuesto muchos temas. Es un genio de la música. Sí, es un genio, es muy sabio, es un fenómeno, es un gran artista. ¿Qué te parece si nos hace una notita o algo, no? Yo creo que... Que nos cante algo, que nos cante. Que nos cante alguna cosita, ¿no? Claro que sí, que nos anime la tarde. Vamos a saludar, se llama, vamos a presentar, preséntalo tú. A ver, ahora la presentación oficial. Bueno, buenas tardes, os vamos a dejar con Pedro, un gran amigo, una gran persona de aquí de San Pedro de Alcántara, que nos va a dedicar una canción a todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos con Pedro, que nos comenta que su nombre artístico es Doto. Vamos a ver por qué de ese nombre artístico, de dónde viene esa palabra, aunque yo lo he conocido Doto como apellido. Y vamos a ver qué tema nos va a hacer hoy totalmente espontáneo, porque esto no estaba ensayado, no estaba previsto. Es un artista, pues que de verdad, que el que tiene ese arte le da igual a hacer un tema espontáneamente sin haber ensayado ni haberlo pensado siquiera, ¿no, Pedro? Es verdad. Yo he venido solamente un ratito a tomarme un agua sin gas, antes de ir a comer, y entonces os he visto a vosotros, ¿no? Y me ha dicho Alberto, dice, mira que están grabando para la televisión. Dice, ¿quieres hacer algo? Y claro, ¿cómo no? Esto de la música es una cosa que te engancha, ¿no? La música a cualquier hora se puede hacer algo, ¿no? Y entonces, pues aquí estoy. Espero que después de esto me voy a terminar el agua, que se me está calentando. Bueno, ¿por qué de mitad que va a ser, Pedro? Pues voy a cantar, ahora me ha venido una canción que a mí me encantaba mucho en mi repertorio, que se llama, es de origen, o sea, es mexicana, se llama Pató el año. No Pató el año. No Pató el año, no, Pató el año. O sea, aquí hemos andalúo, entonces, porque aquí siempre solemos decir esto de Pató, ¿no? Pues esto, así lo hablan los mexicanos, ¿no? Pero la canción me gusta mucho porque son canciones ya para, sobre todo para un hombre como yo, que llevo tantos años, aunque ahora estoy jubilado, llevo un momento que estás, dijéramos, rascado ya, ¿no? De la vida, ¿no? De cantar, fumar, beber y trasnochar. Y entonces esas canciones pegan, nos gustan, porque nos rascan un poco el alma, ¿no? Que el alma queda rascada en cuando en cuando, sí, ¿no? Pobrecita. Podemos decir que es usted un señor que ha sabido vivir la vida, ha sabido disfrutar de todos los momentos y eso es lo que realmente nos vamos a llevar. Todo eso que hayamos disfrutado es realmente lo que tenemos. Pues se lo voy a resumir en dos palabras. Es verdad, gracias a la música y el haber viajado bastante, he disfrutado mucho de esas extras que nos da la vida, ¿no? Esas noches, ¿no? Que me quiten lo bailado. Pero ahora le digo una cosa, si pudiera volverlo a hacer, haría más. Todavía me quedo en cosas por el camino. Cuando quiera vamos a escuchar este temazo, compuesto por usted. No, no, este no, no. Este viene de las entrañas de México. ¡Ándele, ándele! Por tu amor, que tanto hoy quiero y tanto extraño. Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez. ¡Paporaño! Si te cuentan que me vieron, pero muy borrachio. Orgullosamente, diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Y sabrán que por tus besos me perdí. Para hoy en adelante, el amor no me interesa. ¡Solamente a la pasta! Gritaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque usted no lo quisiera, voy a morirme de amor. Por tu amor, que tanto quiero, tanto extraño. Que me sirvan otra copa y muchas más. 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 Que me sirvan de una vez pa' colario. ¡Solamente a la pasta! Gritaré que por tu amor me estoy matando. Y sabrán que por tus besos me perdí. Para hoy en adelante, el amor no me interesa. Gritaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque a usted no lo quisiera Voy a morirme de amor Venga ya Muy buenas tardes señores Aquí me encuentro presente Muy junto a esta linda gente Que me invitó a esta velada Voy a empezar mi verseada Siempre evitando el tropiezo Pa' de esta salir ileso Y cantarle con ternura Para llegar a la altura Con gran cariño me expreso Hace un tiempito conozco A estas dos bellas personas Y en mi pensamiento asoma Expresarle un estribillo Con este verso sencillo Que aflora en mi inspiración Te entrego mi corazón Para ti el enolalla Mi garganta se desmaya Por cantarte esta canción Ellos son la voz del pueblo En radio y televisión Entregando el corazón Entre San Pedro y Marbella Ellos son aquí la estrella Que a la gente la ilumina El vecino, la vecina Les saludan al pasar A don Pepe y doña Elena Icono de esta ciudad ¡Bravo! Quiero contarles amigos míos Que está en San Pedro La novedad En la bodega del cantinero Ya abrió su puerta Venga nomás Con un servicio distinto a todos Cócteos, lojitos en variedad Lo que no existe lo inventaremos Pruebe según no le va a gustar Andalucía número 10 Junto a la plaza La Libertad Maurito Alberto es su propietario Muy conocido por la ciudad Prendió el retaqui del cantinero Un solomillo y un entrecón Ay, me olvidaba de comentarles Nuestras croquetas son de jamón El cantinero El cantinero te esperará El cantinero te va a gustar El cantinero en San Pedro No hay otro igual El cantinero en San Pedro No hay otro igual